¡Suscríbete al canal! 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 capaz que algo tuvo que ver, o por lo menos fue como diciendo, bueno, seguí en esto, si la primera vez que cantaste. Además, curiosamente, siempre te acompañaste con guitarras, aunque tocaste con orquestas, el formato que más te conocemos es acompañado con un guitarrista, ¿no? Sí, y bueno, acá mucho tiempo con Moscato, ¿no? Que con Moscato fueron bastante tiempo, bastante, el matrimonio duró bastante, desde el, acá empezamos a tocar en el 2007, pero nos conocimos en el 2004, 2005 empezamos a tocar con Moscato, hasta el 2003, así como siempre, y bueno, a la par yo sí, a veces cantaba con algún orquestas, viste, que te invitan y eso, y bueno, ahora, a pesar de que sí, de que la guitarra, mis acompañamientos, aparte me gusta mucho guitarra y voz, viste, así solo, en cierta manera, bueno, lo estoy haciendo también con Mateo, que Mateo también está incorporado al trío que estoy tocando seguido con ellos, el trío Inestable, que está buenísimo tocar una pianista de llamada Noelia Cincuna, que es increíble, esa Sally, Sebastián, que bueno, toca también con la Chicana ahora, y bueno, y Mateo, que se afianzó ahí con el trío, así que bueno, por un lado está el trío, y después, bueno, solo con él, ¿no? Con guitarra y voz, que también es un formato que a mí me encanta. No, se la escucha al mío, se la escucha firme ahí, nada. Eso mucho le toca, porque me damos mucho la intención verlo tan joven y tocando tan seguro, ¿no? Y bueno, él tiene un tema ahí con la personalidad, es muy tranquilo, creo que también tiene que ver con un tema de crianza, ¿viste? Él, cuando empezamos acá en el Faro, me acuerdo, 2007, por cosa de él, ¿viste? Empezaba a hacer magia por las mesas, él no sabía hacer magia, hacía dos trucos, pedorro. Iba por las mesas, hasta que llegáramos a tocar nosotros, se llamaba magia. Se llamaba el mago, magoya, se llamaba el mago, magoya. Bueno, entonces, claro, él de chico tuvo como esa cosa, ¿viste? Contacto con la gente. Y después, cuando ya era más grandecito, uno que más o menos está en la música, yo le vi, ¿viste? Ciertas condiciones de tiempo, de ritmo. A los siete años le compramos una viola. Y la tocaba y tocaba lindo, ¿viste? Pero todavía no estaba. No estaba, todavía estaba con los jueguitos, con la play y eso. Y bueno, un día llegó del colegio, en vez de ponerse la play, agarró la viola. O sea, a los diez años. Ahí como que él tomó la decisión, entre las mismas, de empezar a tocar. Y ya a partir de ahí, bueno, una vez, me acuerdo que yo cumplí 40 acá. Y la primera vez que yo lo escuché tocar, me dio la sorpresa que tocamos, vino a tocar las 40 conmigo. Y a partir de ahí, claro, yo estaba con Moscato. Y bueno, alguna vez tocamos el Teatro Alvear con Moscato. Y subí un tema de invitado. La cuestión que tiene 17 años, y ya tocó en el Festival de Tango dos veces, tocó en el Alvear, tocó acá en el Faro 20 veces. Digo, está bien, después de haber pegado por otro lado, dejé de ser abogado o arquitecto. Pero bueno, indudablemente, lo que él de chico, viste, fue lo que vio, los ensayos en casa, todo eso. Y la verdad, y esto te lo saco como hijo. Que tiene, para mí obviamente, como un margen a crecer, pero tiene unas condiciones increíbles, Mateo. Y lo que ves vos, una tranquilidad pasmosa. Pasmosa. La única vez que le tembló un poquito el pulso, que me lo confesó, fue cuando tocó acá con Hugo Rivas. Que yo le invité a Hugo a tocar. Y como, ¿para qué no? Y Hugo, me acuerdo, cuando yo lo llamo a Huito, que está muy lindo, un personaje de Hugo también, increíble. Lo llamo a Hugo para arreglar las fechas, esto, y me dice, es Cucú. Tiene una manera de hablar muy especial, Huito. Sí, sí. Cucú, me gustaría avisarle a tu pibe, me dice. ¿Viste? Así como, viste. Y bueno, ahí le dije a Mateo, que Mateo lo tiene a Hugo, viste. A Hugo, a Dipi mismo, a Moscato también. Pero bueno, ahí sí me confesó que estaba un poquito nervioso. Pero tocaron acá, con Hugo, y no sé, como que iban a hacer un tema. Y el pibe se animó, le dijo, hacemos tal y tal. Él a Hugo arriba, o sea, un desfachatado, ¿no es lo que te digo? Hicieron un... Hicieron algo folclórico. Bueno, algo muy complicado de tocar. Y nada, digo, a pesar de que estaba nervioso, el pibe le dijo, Hugo, hagamos, hagamos. Viste esas cosas de desfachatado, de impune, de inmune, de todo lo que le da la edad, ¿no? No, pero también está bueno que por ahí permitirse esas cosas, ¿no? Porque tocar el lago de Río no toca todos los días, ¿no? Claro, pero fíjate que a pesar de que fue el que me confesó que estaba muy nervioso, tuvo... Y a mí eso, mirá, ya estoy viejo, ¿viste? Que uno siempre se acuerda de la historia de antes. Pero a mí me pasó eso con Juárez, con Rubén Juárez, que yo para mí, Coyeneche, Juárez y Floreal son mi trilogía. Y bueno, tuve la suerte de conocerlo al negro. La primera vez que lo conozco así, como más mano a mano, me invitan a cantar y el negro estaba presente. Y bueno, me invitan a cantar un grupo, el negro estaba ahí. Y cuando bajo de cantar, el negro me dice, cantá bien, pero te falta matizar. Sí, sabía. Entonces, claro, ahí me acuerdo por esto de Mateo, ¿no? Entonces yo me quedaba envenenado o le decía algo, ¿viste? Y le digo, negro, bueno, capaz que si me acompañaba en algún momento, capaz que matizo. Digo, ahí yo fue un momento que estaba re cagado. Igual, ¿viste? Me salió eso, ¿viste? Y después, por suerte, esa misma noche tocamos ahí en Recalada, tocamos una emoción juntos, bueno. Digo, en ese momento que uno, capaz que te sale esa garra o esa locura. Bueno, ahora me acuerdo de esto de Mateo, ¿no? Qué bueno. Y volviendo un poco a cuando eras pibe, ¿no? Que empezaste. ¿Cómo era en el colegio en ese momento? Con este tema de que cantabas tango, tus compañeros, ¿cómo era? Y cantar siempre es un beneficio. Cantar siempre es un beneficio en todo sentido. Cada vez que había ensayo para un acto de colegio, el que cantaba era yo. Y después, en ese momento, la verdad que no sé ahora si lo seguirán haciendo, en la primaria había como unos conciertos llamados Noviembre Musical. Que se juntaban todas las escuelas del distrito y, bueno, había como un solista, dos solistas y todos los colegios hacían un core y preparaban dos o tres temas juntos. Y en ese momento, mirá qué loco, en la primaria enseñaban tango. Ah, mirá. Digo, la profesora de música me enseñaba anclado en París, me enseñaba pampero, que es lo que uno quiere ahora, ¿no? Que pase y, bueno, hay varias ideas para que eso pase. Y, bueno, entonces, claro, yo ya cantaba. Y, bueno, el solista siempre del distrito era yo, entonces siempre zafaba los ensayos, zafaba de matemática, que odiaba yo. Me llamaba la profe de música. Y, bueno, y ya era más o menos conocido porque fui por años el solista como del distrito. Entonces ahí cantaba esto que te digo pampero. Claro. Y, bueno, y era siempre una... Sí, de una manera te distingue un poquito que era el cantor de... Y mismo cuando jugaba el fútbol que hacían las dos cosas juntas, que cantaba y jugaba la pelota también. Terminábamos de jugar, que yo tocábamos en el café o en algún lado. Y cuando hacían, viste, el almuerzo así para celebrar, siempre me hacían cantar a mí. Bueno, acá tenemos mucha... Siempre, siempre me hacían cantar arriba del metegol, el argentino y el junio cuando jugaba. En realidad no. Bueno, eso es una imagen que te representa... Podríamos decir que te representa bastante. No me hacían cantar. Cantaba yo porque me daban ficha de metegol y me daban pancho. Entonces, como que ya tenía... Por el pancho y la pelopincha. Por el pancho y la pelopincha y la ficha de metegol. Así que, bueno. Sí, de pibes siempre también como que distinguió eso del tema de cantar. Siempre. ¿Y te formaste después? ¿Estudiaste canto? Sí. Sí, de chico mucho. Y en realidad siempre digo que los profes más grandes de canto mío fueron los discos, de alguna manera. Pero sí, después ponele cuando yo ya estaba cantando las peñas, las peñas de tango. Empecé a estudiar, tuve como que me acuerdo de tres profesores así como importantes. Uno de ellos también es anecdótico, pero uno de ellos fue Bonesi, que era profesor. Con esto parezco un canchero. No quiero decir que... Está claro. Era el tipo que ya estaba muy grande. Tendría ochenta y pico de años. Yo era muy chiquito, tenía nueve. El tipo era profesor de canto de Gardel. Tenía su... Insisto, no quiere decir que haya tenido el mismo resultado. Pero bueno, eso lo recuerdo también como anecdótico. Así que de muy pibito estudié con él. Y después tuve dos profes más muy buenos. Uno de Alvarado se llamaba, que estaba ahí en el botánico. Y ponele que estudié de los nueve. Hasta los doce, trece años estudié canto. Y ya más o menos ahí como que sentí que ya estaba bien. Y ahora le pego derecho. De vez en cuando tomo alguna clase ahí de respiración. Ahí con Alejandro Bullot, que es un cantor también amigo que te enseña. ¿Y vos enseñás? No, yo estoy para aprender, no estoy para enseñar. No, 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 yo no. No, nunca me puse a... No, te lo pregunto como mucha gente a mí me preguntó, viste. Y quiero estudiar, que me preguntan. ¿Cocusa da clase? Le digo, la verdad que no sé. No, yo a lo sumo puedo charlar, si querés, o repertorio. Pero como charla, o sea. Pero no, 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 nunca me puse a aprender. Y sí, me llaman mucho. Y siempre los derivo a Bullot, a Juancito Villarreal, a gente amiga. En Finlandia, que te conoce, Kai. Es más, cantó con vos acá. En el Ocho Esquina. Sí, que me acuerdo, cantó con una clase de esas. Claro, claro, bueno. Sí, un divino chico. Bueno, él preguntaba si en una de esas tomabas, le dabas clases y eso. No, decíle si sos amigo que canta fenómeno, que no necesitas mucha clase, que al contrario. No, 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 decíle que no doy, pero conozco, conozco mucho. Te voy a contar una anécdota de Kai, porque para mí a veces vos no sos muy consciente de lo que la gente, te quiero, lo que generás en la gente, que es muy, muy groso. Estábamos en Finlandia, salió el tema de vos, viste, estábamos escuchando un tema tuyo. Sí. Y estaba acá y dice, ay, yo lo conozco, yo canté con él. Y me dijo, la verdad que en todo lo que va de mi vida, es el artista más grande que vi. Porque dijo, no solo por, digamos, la calidez musical, digamos, por tu calidad de artista, sino por lo que generás en la gente, que es cierto. Es como un microclima donde, con tu manera de interpretar, tu manera de transmitir, te transmite a otro lado. Me lo dijo un tipo en Finlandia. Es muy loco, ¿no? Sí, yo, sí, a ver, yo me doy cuenta, por suerte, de un montón de cosas que pasan, pero me doy cuenta, por ejemplo, ahora que vos que decís esto y esas cosas. Después lo vivo como algo natural y calculo como por el hecho esto de hacerlo de toda la vida, ¿no? Yo, realmente, lo que me pasa cuando canto es que me siento cómodo, me siento... No estoy pensando en cantar. Capaz que eso, algo general. Creo que tiene que ver con una cuestión de comodidad y de cercanía, si pasa algo de eso. Pero bueno, nada, para mí es increíble, es maravilloso. Y aparte, no, gente así de otro lugar tan diferente. Me acuerdo que sí, que era muy, muy macanuda y que cantaba realmente bien. O sea, yo le invité a cantar sin saber cómo cantaba y cuando lo escuché dije, ah, mirá. Y después seguimos ahí escribiéndolo un poquito, ahí por Facebook y eso. Él había estado con una amiga, que nunca sé cómo se pronuncia. Exacto. Yo le digo arja como se escribe. Arja. Es Aria. Pero, este, nunca lo... Y bueno, sí, Aria entonces, aparte de Aria vino 20 veces y esas cosas muy, muy locas, ¿viste? Ya de pensar que un... Bueno, Finlandia tiene como una tradición tanguera desde ya. Bueno, no sé la historia del tango. Los fineses aseguran de que el tango es finés. Sí. Tienen otro tipo de tango. Es más, hay una película que se llama... ¿La viste? La de... La de Chino de Ipi. La de... ¿Cómo nos reímos? Es muy buena. Es genial. ¿Lo vimos en Finlandia nosotros? La tipócrata. Sí, sí. Nos pasa un amigo finés. Nosotros por lo general sabemos ir a trabajar allá y tenemos amigos. Bueno, Kai es uno de nuestros contactos y organizadores allá. Ah, mira. Y bueno, nos acercó el video otra persona, Kalevi. Nos acercó el video. Obviamente la parte en finés no la entendimos, solo la parte en español. Pero es muy gracioso ver. Porque está bueno, o sea, nosotros fuimos a ver tango finés bailado. Y tiene una civilitud con el kanjengue. O sea, sí. Nosotros no te podemos decir a ciencia cierta si tiene una relación o no. Pero viéndolo bailar y nosotros mostrando algunos pasos, ellos nos dicen eso de tango finés. ¿En serio? Y uno se quiere matar, viste, el orgullo de uno. Pero sí, bueno, hay que ver. Bueno, pasa también un poquito con, viste, con el fado que tiene también como mucha similitud también con... Es verdad, tiene, tiene, tiene. Bueno, pero en realidad está bien uno como amor propio, como orgulloso que somos. Pero qué sé yo. Bueno, en realidad donde haya nacido no es anecdótico, es importante, pero bueno, de hecho se ha desarrollado acá. Ahora está buenísimo que en esos lugares tengan la sensibilidad que tienen para el tango, ¿no? Puedes decir Finlandia, viste. No se puede, no se puede creer. Yo cuando lo escuché al flaco este cantando por una cabeza y cantándolo bien, viste, y no como un automata, viste. No, que estaba repitiendo nomás. O sea, había, viste, algo detrás, claro. Obviamente el lugar donde era tenía que ver, ¿no? Pero a mí me maravilla. Que yo, insisto, la vez que fuimos a Corea, que viste, el coreano no tiene una cultura tanguera para nada, viste. Pero, bueno, hay cosas que sí, obviamente que tienen que ver con el tango, que trascienden. Porque fíjate que, bueno, lo que digo siempre, si no a mí no me gustaría los Beatles, digo, ¿no? Digo, el tango tiene una parte importante que es la letra, que mucha gente se la quiere, del coreano. Pero bueno, hay algo que traspasa, yo insisto, por eso a mí me gustan cosas que no entiendo del todo de la letra y me fanatizan igual. Bueno, con el tango, indudablemente, algo de eso hay muy fuerte. Yo en Corea lo vi, fue hasta gracioso. A los coreanos le hacíamos cantar milongas sentimentales, le hacíamos cantar el conventillo, el adonde, le hacíamos cantar a los coreanos el adonde. Una cosa, era muy graciosa. Le hacíamos hacer como una clase previa, entre comillas, por fonética, viste. En el momento que le tenían que decir. Entonces yo le ponía el micrófono, ¿no? A alguno le ponía el micrófono. Y me causó mucha gracia, porque a alguno la pegaban, salía bastante parecido el adonde, viste. Y me acuerdo que a uno le puse, y dijo, ponele, pongo el micrófono y ponele que dijo, plancha, viste, nada que ver con una cosa. Tenía que decir adonde y dijo, fideo, viste, una cosa así. Y quedó solito, entre 500 personas, y dijo, fideo, ponele. Bueno, creo que eso es muy gracioso. Pero bueno, no, indudablemente hay cosas que trascienden al idioma. Y bueno, tienen que ver, dice, sí, sí. ¿Y vos bailás cucusa tango o vos? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Nunca me puse a bailar y tengo muchos amigos que bailan fenómenos. Y no, no. Y mi mujer quiere aprender y esas cosas, pero no. Romina, presionale un poco. Creo que ya desistió, me parece. Desistió. Desistió, me parece. Pero sí, está ahí pendiente. Mis viejos bailaban muy bien, no profesionalmente, pero bien de... Bailaban en los clubes, viste. Mirá la milonga. Sí, bailaban muy bien los dos. Pero no, no se me ha dado. Todavía sí, realmente me encantan dos cosas. Verlo bailar, me gusta mucho. Y me gusta mucho cuando estoy cantando en una milonga, en alguna orquesta o no, como cualquiera. Me gusta mucho lo que pasa. Realmente me pongo en un lugar secundario. Y me gusta ver lo que pasa cuando uno canta tango, cuando lo toca y lo bailás ahí en vivo, viste. Esa sensación como cantor de estar ahí siendo parte y haciendo bailar a ellos, viste. Eso me gusta mucho. También, viste, que en un momento había como una rivalidad entre el músico, el cantor, el bailarín, viste. Y me parece que por suerte en un montón de puntos eso se está revirtiendo como tantas otras cosas. Creo que está bueno darse cuenta que el tango y la danza nacen juntos, vienen de la mano. O sea, pasa un poco con el factor que yo lo veo también, esta rivalidad. Es más, hay ciertos músicos que por ahí no les gusta mucho cuando hay bailarines. Y yo, o sea, me parece, ¿no? Como bailarín y un poco como músico. Me gusta bastante darnos cuenta de que van de la mano. Bueno, que el uno para el otro, o sea, sin uno para el otro. Yo por ahí escucho muchas orquestas que salen hoy, viste, que surgen hoy. Y vos las escuché y les digo, ¿te gusta? Le falta baile, le falta darienzo, viste. Darienzo fue el que le puso los puntos, por así decirlo. Muchacho va por este lado. Igual siempre, siempre en esto del tango, y en casi toda la vida, pero bueno, estamos hablando de tango. Obviamente que uno se ha abierto a los gustos, ¿no? Por eso están los que les gusta darienzo, los que les gustan de él. Digo, históricamente eso pasó. Las hinchadas de cada uno, los gustos de cada uno, siguen pasando con las orquestas hoy en día, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece que un poco tiene que ver esto. Como el tango nos cuesta tanto, increíblemente nos cuesta tanto. Digo, me parece hasta una cuestión lógica. O sea, digo, no podés estar con tu opinión, con tus gustos, pero no podés estar abierto, separado. Yo lo que puedo realmente siempre hincho para que las cosas vayan de la mano y juntas, ¿viste? Cuando estuvimos allá en Corea, insisto, y había unas parejas de baile. Y yo veía lo que, cuando yo cantaba estaba buenísimo, a la gente le gustaba. Pero yo veía lo que le pasaba a la gente cuando bailaban, ¿no? Eso realmente era lo que los atrapaba, ¿viste? Entonces me parece que, a mí me encanta, pero me parece que no puede estar disociado, como decís vos, ¿viste? No, cantor, músico, bailarín. Me parece que inclusive hasta, si se quiere, lo más inteligente es que funcionemos todos juntos, ¿no? Es todo tango. Hay una cuestión de sentimiento, obviamente, pero hasta es inteligente, loco, que funcione todo junto. Que funcione todo junto. Me parece que es beneficioso en todo sentido para todo, ¿no? Bueno, sabemos que te gusta el tango, te gusta el rock, eso lo tenemos claro. ¿Qué pasa con el folclore y Kukusa? El folclore. El folclore... El folclore... A ver, voy a ser muy respetuoso en esto. Lo que me pasa con el tango que no me pasa con el folclore es que a mí el tango me sorprende siempre. Yo escucho una intro de tango y la reconozco inmediatamente. Y hay cosas de folclore que me gustan mucho, pero al folclore lo encuentro más, insisto, lo digo muy respetuosamente. Y sin ser el gran conocedor. Pero tampoco llego a ser el gran conocedor porque hay algo que me frena. Claro. Que es que lo veo más predecible al folclore. Ojo, me gustan muchas cosas de Atahualpa, me gustan muchas cosas de Alcuchi. Escucho también folclore más nuevo. Pero reconozco que lo que me pasa con el tango es que a mí el tango me parece un género más original. En su instrumentación, en su lírica. Y el folclore hay, vamos a decir rápidamente, cuatro o cinco cosas que me gustan muchísimo. Pero después como que ya sé todo lo que viene. Me pasa eso. ¿Está bien? Insisto, tampoco tengo la pata del baile del folclore que sé que es algo muy fuerte. No la tengo. Pero bueno, me pasa eso con el folclore. Hay cosas que me gustan mucho. Pero después en un momento como que veo que lo encuentro similar. Claro, claro. Está bien que está la chacarera, la chacarera doble, ya lo sé todo. Pero me sigue faltando esa cosita. Hay algo que yo vengo desde el folclore y hay algo que es cierto que vos decís. Por eso, claro que lo digo con respeto, sin malicia. Me pasa eso. Que lo veo como algo más cíclico. Tiene una estructura que se repite siempre. Y son dos estructuras iguales, una a la otra. Entonces es predecible. Y es curioso porque tocás el Kuchi, tocás el Yupanqui. Que eran tipos que conseguían que la gente esté atrapada todo el tiempo. Son dos músicos dentro del folclore que hicieron cosas distintas a todo el mundo. Después es cierto, tiene algo cíclico y repetitivo que ya sabes lo que viene. Igual justo nombramos al Kuchi y a Atahualpa que ahí tienen un fuerte con las letras, ¿no? Con las letras, aparte, digo, encima de lo que es la... Y al Kuchi como músico. Y Yupanqui también. Bueno, los dos. Muy ricos en ambos casos. Muy ricos los dos en los dos. ¿Sabes? Y también fíjate que fue otra cosa que me atrapa con Kuchi, con Atahualpa, que también me pasa con algunos cantores. Me encantaban también cuando no cantaban. Me encantaba escucharlo hablar. Claro. Viste esas historias que tenían entre tema y tema. De Atahualpa que te quedas de lado. Con el que te está contando. Que me pasaba con... En el tango me pasaba con Luis Cardé. Luis Cardé, un tipo que yo descubrí cuando yo ya era grande. Y lo escuché y me maravilló. Me gustó como cantaba. Me gustó el estilo. Cantaba así, muy chiquitito. Pero aparte, el tipo era un espectáculo. Aparte, escucharlo. Escucharlo hablar, ¿viste? Eso también me parece que es importante para el que recibe la música, ¿no? Bueno, nada. Por eso también me parece que me hicimos hincapié en Atahualpa y en el Kuchi. Después, obviamente, hay un montón de cosas que me gustan. Pero bueno, básicamente no entro del todo al folclore por esa historia. No, el tango y el rock serían como tus dos más. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. En el amor. Sí, sí. Y sí, y aparte también el rock nacional me parece... Después lo discutimos, el rótulo. Pero también el rock me parece... Los temas de Spinetta, los temas... Me parecen totalmente identificables, totalmente distintivos. Tienen una personalidad, particularmente Spinetta, ¿no? Y qué sé yo, te ponés a ver cosas de los Abuelos de la Nada, que es otra cosa totalmente diferente. Y yo no creo que en el mundo haya otro grupo que haga la música que sea los Abuelos de la Nada. Digo, hay una personalidad también en el rock nuestro, que también lo asimilo, lo pongo en relación con el tango por esa cosa original. Me parece que el tango, obviamente, que más allá de los orígenes que podamos hablar, discutir, es algo muy nuestro, muy identificable. Y el rock nacional ha logrado una identificación también que no creo que haya en otros países del mundo, la música pop o la canción, los rock que se hace acá. Sí, es verdad. Y llegaron más o menos a tu vida contemporáneamente, ¿no? Sí, yo tuve la suerte... Bueno, yo tengo un hermano que es mayor, tiene siete años más y me pasaba eso. Digo siempre, ¿no? En mi casa venía mi viejo y ponía Reque Campos con Tanturi, con el polaco. Y a la media hora venía mi hermano, Pulpacha, y ponía The Purple, Virus, los Abuelos de la Nada, los Beatles, ¿viste? Y digo, de alguna manera esto que es simpático, a mí se me hizo algo dentro de todo natural. O sea, no veo tan opuesto, ¿viste? Estar escuchando tango, estar escuchando rock. Y yo digo que mi hermano un poco me saldó la cabeza, me abrió la cabeza, ¿no? Sin quererlo. Y eso me hizo muy natural a mí, bueno, esto que decía antes cuando empezamos a hablar de la Menezunda. La Menezunda es un berretín mío por un lado, es un por gusto. Como a mí me gusta el tango del rock, digo, bueno, quiero hacer esto. Pero aparte también humildemente una manera de tratar de mostrar lo que yo ya sé. Que hay cosas de Spinetta o de García o de muchas bandas nuevas de la canción. Que ellos me darán mil hijos. Tienen letras que tranquilamente, si vos les sacás la Melo, son tango. Y a veces con la Melo incluida, ¿no? Entonces, bueno, en la Menezunda un poquito el chiste es ese. Es acentuar ese costado tanguero que yo le veo a esas canciones, ¿no? Bueno, nada, digo, el objetivo es que si vos no conocés mañana en el abasto, no la conocías por sumo y escuchás la versión que hacemos nosotros que es un balcecito, vos te la podás creer, ¿viste? No es nada forzado. Yo no quiero ser un rockero cantando tango, ¿no? Al contrario, yo quiero ser un tanguero, el mismo tanguero, cantando los temas de Luis o de Charlo. Y la Rubia de New York con la Rubia Tarada, genial. Eso es un juego. Genial. Eso, claro, pero eso ponele que en plan más chistoso. Pero en realidad justo se dio, ¿no? La Rubia de Tarada con la Rubia de New York, eso se dio. Y meterlo dentro del forro, ¿no? Pero aparte que yo lo hacemos también Bocanada de Cerati. Lo hacemos con tabaco, ¿viste? Lo hacemos uno. La armonía de Bocanada entra con tabaco perfectamente. Y la letra de Bocanada habla de lo mismo que habla de tabaco. De la sensualidad, del humo, ¿viste? Y como eso, bueno, hacemos un par de mezcolanzas ahí en la Menezunda. Y después hacemos tango entero que yo. Por ejemplo, hay una que estamos haciendo ahora que me gusta mucho. Es un tema de virus que se llama Tomo lo que encuentro. Bueno, eso lo hacemos como Milonga Gampera, ¿viste? Y es una locura. Y es y cierra. Y está bueno, ¿viste? Digo, nada, esto es para que... Hay mucha gente capaz que lo ve tan lejano el tango de otras músicas. Y no es tan así. No es tan así. Yo no te voy a decir que el tipo que escuchó Tantur y que escuchó Darienzo le va a encantar todo lo que... Pero a veces me ha pasado que sí, gente muy veterana, que es la que me viene a ver escuchar tango, de alguna cosita me dice, Che, ¿y este? El otro día me dijo uno cuando hicimos el de un tema de Ciro, el tango del diablo, que es un diablo, un tango. No es que lo hicimos tango nosotros, es un tango. Y se me acercó y me dice, me gustó ese en el diablo, ¿eh? Te dice, ¿viste un veterano? Ese es el diablo. Ese es el diablo, te dice. Me dice, poné él. Y lo que sí veo, que está buenísimo, que pasa más al revés, por ejemplo. Hay pibes que me vienen a ver a mí más por el palo del rock para ver de qué se trata. Y qué sé yo, y hago un faro de tango y esos pibes vienen acá. Pasa más eso. Pasa más el pibe que se interesa por venir a ver la fecha de tango que capaz a la inversa. Claro, el veterano está más curtido, está más viciado. Lógicamente, ¿no? Y el pibe capaz que no, que tiene otra apertura. Pero eso está buenísimo, porque es una forma de acercar a la juventud, al tango. A mí me gusta, a mí me gusta. 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 Por ahí se pasa. Yo, por suerte, vengo a entrar en nosotros. Entramos en una generación de jóvenes que se meten en el tango. Que somos pocos, en cierta manera. Somos muchos, pero somos pocos. Y por ahí cuesta esa barrera generacional, ¿no? Por ahí, ¿viste? Hay muchos lugares que vas a bailar y hay una línea generacional que es muy clara. Por ahí te dicen, che, pibe, te equivocaste de lugar, ¿viste? Bueno, y por ahí se pasa eso. Porque también, como hay diferentes estilos, vos lo sabés mejor que yo. Hay milongas que son más permisivas, si se quiere, ¿no? Hay más tradicionales. Y, bueno, es gracioso también hay muchos pibes que entran en el tango que son más rígidos que los veteranos. Eso también es verdad, ¿eh? Eso también es verdad. Mirá que yo soy un tipo... No sé por qué me estás mirando, Carlos. No, yo soy un tipo que viene de la tradición del tango más... Insisto, después escuché más música y me abrió la cabeza. Yo soy bastante tradicional. Ahora, no soy cerrado, pero tengo mis cosas predilectas. Es decir, yo te puedo decir 50.000 cosas de 50.000 cantores. Pero si a mí me apuras, yo tengo tres que para mí son la Biblia. Me pasa con las orquestas, me pasa con los compositores, ¿no? Rescato muchas cosas de muchos. Pero uno siempre tiene dos o tres cosas que son las que realmente te conmueven. Pero bueno, no quita que uno se cierre a todo lo demás, ¿no? Y bueno, y la Menezunda, por eso estoy recontento, las Menezundas siempre las venimos haciendo acá en el Faro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que el pibe, el pibe, el rock... Ah, el pibe no, que ya ha venido Moretti, ha venido Juan Subirá. Y que yo veo que vienen acá al Faro, que vienen al bar, que ven el ámbito del bar. Y los tipos les encanta, ¿viste? Entonces, a mí me gusta que la Menezunda venga acá. Y después otro lugar donde la solemos hacer es en el Club de la Fernández Fierro, que para mí también tiene mucho que ver. Tiene esa cosa muy tanguera. Tiene mucho rock. Y tiene mucho rock. Entonces, y bueno, ahora te iba a decir eso. Estoy contento porque la Menezunda la vamos a hacer en Inseto. Que Inseto es un lugar muy rockero. Claro, claro. Entonces es como un desafío. Así, bueno, ya en el Faro estuvimos, ya en el rock estuvimos como en el cap, como que es la mistura entre una cosa. Y ahora vamos a un lugar netamente rockero. A ver qué onda. A ver qué pasa. Y bueno, estoy re contento. Eso lo vamos a hacer en 4 de diciembre. El 4 de diciembre. Así que es una parada linda y vamos a ver cómo sale. Un éxito. ¿Eh? Éxito. Sí, ya con que hayan abierto la puerta, ya es un éxito. Ya, ya es un éxito. Sí, sí, sí. Está interesada ahí la gente de Inseto. Bueno, está tocando el chino ahí los miércoles. Están haciendo una milonga. Los miércoles en Inseto. En el lugar más chiquito, en el Salón B. Y bueno, quieren ir metiendo los miércoles, viernes, tango. Así que bueno. Está buenísimo. Bueno, a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Sí, ahí es un momento de ida y vuelta ahora. Siente eso. Un momento era impensado que pase algo así. Ahora está más abierto. Me parece que también el rock perdió un poquito. O sea, el tango también ha crecido en la juventud. Porque el rock ha perdido algo. Al rock se le ha quedado algo ahí en el camino. Falta una banda, bandas que vos sientas que son auténticas. Le falta originalidad. Nosotros por ahí hablamos mucho de eso. Es que vos no escuchás una banda que vos digas, Che, loco, qué bueno que suena esto. Bueno, mirá, fijate, volvemos al tango del rock. También hay que hacer un paralelo con lo que ha pasado con el tango. En un momento en el tango se han muerto todos los recontragrosos. Y el rock ya tiene un tiempo que ya pasó también eso. Fijate que, bueno, y si no se han muerto, se han separado, ¿no? Queda dividido. Queda dividido. Sí, queda dividido. Bueno, y los decadentes que para mí, y los decadentes que son los más grandes. Que aparte son 20.000 y siguen los tipos. Que han cambiado uno o dos músicos, después sí. Pero bueno, ha pasado eso, lo que le ha pasado al tango. Me parece que va a tener que pasar por un tiempo, como le ha pasado al tango también, para volver a encontrar ahí su gente. Pero los años 90 me parece que fue el momento en el que el tango tuvo ese momento de... Bueno, Juárez mismo lo dice. Fue el momento de la transición. Y en el año 70 y pico, ahí empieza como un poquito la caída, que es cuando empiezan a desaparecer y a morir un montón, ¿no? Y bueno, obviamente había una cosa también que tenía que ver con algo de afuera, que querían imponer un poquito la música de afuera. Digo, a mí, te lo hablo de un lugar que a mí me gusta la música de afuera, no te me pongo en puritano. Pero bueno, nunca me gustó esa cosa de dejar la cosa al lado, nunca hay que dejar de lado, no. Más algo como el tango, que es tan representativo. Así que no, eso es aberrante. Fue aberrante. Bueno, ¿alguna pregunta más o pasamos a radiografía? Tenemos una sección acá en la radio que se llama radiografía. Sí. Sí, así que te vamos a hacer un par de preguntas, así como una especie de ping-pong. Ping-pong, bien, dale. De las cuales no se puede decir paso. Hay que responder. Mira que sí, claro. ¿Está bien? Se la banca. Tres palabras que servirían para definir tu vida. ¿Tango? ¿Puedo cambiar? Sí. Música. Sí. Amigos. Bohemia. ¿Y qué? Bohemia. Bohemia. Muy bien. ¿Cuál es la diversión que no te perderías por nada del mundo? ¿Una sola? Sí. Y un picado o un recital. ¿Una virtud y un defecto? Defecto no tengo. Claro, me pareció. Y la virtud y la humildad. Claro. ¿Si tuvieras que elegir una orquesta, una orquesta de tango? Proilo. ¿Y un cantor? Los eneches. ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona? La humildad. Y la humildad se manifiesta de varias maneras, ¿no? Podrías quedarme con eso solo, pero la humildad y el ser agradecido y la nobleza de la gente. Por eso, ¿viste? Está todo como adentro. Está todo medio adentro. ¿Y si pudieras aprender algo nuevo ahora? ¿Algo que no sabés hacer y qué sería? Bailar tango. Bailar tango, sí. Me parecía que iba a ser eso. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? El de la teletransportación. El de la teletransportación. ¿Para viajar a dónde? No, para estar en casa y aparecer en la cancha de Babi. No, no, no. O sea, ¿viste? Porque siempre me cuesta arrancar de mi casa. Me gusta mucho. Entonces, un gran problema que tengo yo es el arranque, ¿viste? Y entonces me encantaría eso. Me lo digo mil veces. ¿Cómo me gustaría que...? Apretás un botón y apareces eso. Y estás mandando a Babi, ¿viste? ¿El mejor regalo que te han hecho? Uh, qué difícil. Ay, la tendría que pensar para no contestarte una babada. Bueno, la retomamos después. Dale. ¿Una frase de cabecera que tengas? Está dentro de un tango la frase. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga mal. Linda. Yo sé que quedó medio bucay y medio gandhi, pero la verdad que me parece que por ahí está la cosa, ¿no? Muy bien. ¿Un libro? ¿Un libro? El cantor de tango. ¿Una película? Una película. Tengo por género varias películas, pero me gusta mucho la comedia. Me gustó mucho Austin Powers. Yo sé que no es muy... No, no, no. Y el exorcista después y después me quedé traumado con Ben-Hur, que era una película que mi viejo me llevaba a ver de pibe, que duraba como cinco horas Ben-Hur, ¿viste? Y mi viejo tenía esa característica que para él siempre la veía como por primera vez. Entonces cada vez que daba Ben-Hur en el cine me llevaba a mí. Y no sé si me gustó, me quedó como una cosa psicológica. ¿El traumado que te marcó? O sea que sí, vamos a decir Austin Powers, vamos a decir el exorcista y Ben-Hur. Ben-Hur, buenísimo. ¿Y una comida? Una comida. Y yo podría vivir comiendo picadas. No sé, es una comida, pero la picada encima me vuelve... ¿Una banda de rock? ¿Y lejos? ¿De acá o de...? ¿De dónde sea? De los Beatles, lejos. Yo también. Comparto, comparto. ¿Qué es lo que más te costaría compartir en la vida? Esta es una pregunta que una vez le hicieron a Troilo, que me encantó. Sí. Y por eso te la hago a vos también. Y mi mujer. Y sí. Sí, sí. Después me comparto todo. Pichuco dijo, que me pareció grandiosa, la respuesta, no sé, me hubiese ocurrido a mí. Una pena. Que lo que más le costaría compartir es una pena. Pichuco era por eso era tan grandioso y yo soy tan terrenal. No, pero yo diría lo mismo. A mí lo que más me gustaría compartir es acá, a Carros. Bueno, un sueño por cumplir. Ya cumplí todo. No, en Atlanta. No, no, no. No, 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 no tuve muchos sueños. Se me fueron haciendo los sueños a medida que los fui viviendo, ¿no? No es que soñaba cantar o soñaba, eh, quizá una cosa pendiente. Eh, jugué mucho tiempo al fútbol y llegué a jugar en canchas llenas, en estadios llenos y, y alguna vez en primera. Pero me hubiese gustado, cuando estaba en argentino, sí, haber llegado a jugar en primera, ese fue una cosita que me ha quedado pendiente. Si bien estuve ahí, como viste, ya casi jugando, este, me hubiese gustado en ese momento poder haber jugado en argentino en primera, me hubiese encantado. Acá hago un paréntesis porque leí algo que no sé si es cierto o no. ¿Es verdad que jugaste con el Diego en un picado? Con el Diego jugué en un picado y jugué al tenis con el Diego. ¡Fa! Que no le gustaba perder absolutamente nada. Porque, claro, yo jugaba con el turco, con el hermano, ¿viste? Entonces, cuando salimos, bueno, él de vez en cuando, ya era Diego, me acuerdo, jugamos la final de sexta división. El Diego estaba en Barcelona y vino, vino a ver el partido. Como salimos campeones, hizo un asado en su quinta. Y anteriormente a eso, él también a veces veía a Malvinas, que es la sede de Argentino Juniors. Y, bueno, una de las veces que fue, jugamos un picado junto. Y, bueno, en la quinta hicimos el asado, jugué al tenis con él. Y, bueno, nada, después en el Mundial 86 estuve con él en la casa. ¡Ah! Tremendo, tremendas anécdotas. Sí, sí, esa del Mundial fue muy buena. Fue muy buena, te la hago muy corta. Cuando vuelve el Diego de México, ¿te acordás lo que fue? Yo fui ahí, como hijo de vecino, obviamente, con 30.000 personas que estaban en la casa en Devoto. Fue con un amigo mío de la secundaria, con José Carlos. Y estaba muy gritando, Diego, Diego, como 50.000. Y sale Lalo, que es el hermano, el otro hermano mayor, y que yo lo conozco de toda la vida. Y así como si nada, me dice, ¿qué haces, Cucu? Y dice, vení, pasá. Toda la gente me odió. Obviamente a mi amigo le dije, quedate acá, no rompes, quedé. Y bueno, ahí entré, estaba Doña Tota, que también yo la conozco. Yo conocía allá la casa de Devoto, no era que no. Pero claro, bueno, en ese momento Diego era, ¿viste? Y entro, estoy en el comedor ahí con Doña Tota, estaba Diego en el jardín de la casa, colgando boca abajo con un arnés amarillo. Había venido hecho mierda de la cintura, después me contó. Y yo estaba ahí, ¿viste? En el comedor mirando el jardín, estaba Diego ahí boca abajo. Una película surrealista. Te iba a decir, fue cinematográfico, ¿viste? Y claro, y peor cuando se sale del arnés y entra a venir, se me entra a acercar. Yo soy muy mandado, muy de hablar. Me ha pasado con mis ídolos verdaderos, que son Diego. Sí, cuando corriste a la chicana. Bueno, pero a Lola le pude hablar. Pero cuando yo me encontré con Diego en esa situación, me pasó con Cerati también, que es otro ídolo, y con el Negro Juárez, yo ahí me diste metaro, ¿viste? Y me acuerdo que Diego en ese momento se acordaba de mí, obviamente hace mucho que no nos veíamos, pero él me preguntaba, ¿cómo andás, Cucu? me decía. Y andás cantando, ¿viste? Porque yo le contestaba que sí, ¿viste? No sabía qué decir. Y bueno, nada, estuve ahí unos 40 minutos, no sé, después bien de que hablé. Me acuerdo que sí, que en la casa sonaba la... Siempre me acuerdo de las músicas yo, ¿no? Diego escuchaba un tema llamado Cara de Gitana, de Daniel Magal. Cara de Gitana. Bueno, ese tema estaba ahí, yo me acuerdo que era sonando ese tema todo el tiempo, sonando el teléfono 30.000 veces por segundo. Y bueno, nada, esa historia que tuve con Diego, sí, sí, lo he conocido. Te vas a atesorar. Sí, sí, yo era la primera vez que me quedo a dormir en la casa de Diego, que fue una vez que salimos de la cama. ¿Se quedó a dormir? Impresionante. Claro, ahí en Devoto. Yo fue la primera vez que fui al baño y había un televisor, y ahí conocí el pasto sintético, lo que era. El Diego tenía en el jardín pasto sintético, yo no sabía ni lo que era todavía. Y así que en la casa de Diego conocí el césped sintético y un televisor en el baño. Y no salí por una hora, en el baño me quedé una hora mirando tele y todo. Así que sí, sí, sí. Qué bueno. Un momento del día, Cucú. Mañana, tarde o noche. Bueno, para el tango es la noche, indudablemente, indudablemente para el tango es la noche, pero para el... Me gusta mucho la mañana. Me gusta mucho la mañana. Pero lo que pasa es que tengo esa doble bipolaridad esa, que la noche es para el tango, ¿viste? No hay otra manera. A veces me ha tocado cantar tango de día y me cuesta, me cuesta. Pero no por una cuestión de reviente, me parece que el hábitat natural del tango es la noche. Y hablando de tango, si tuvieras que elegir un tango, yo sé que es muy difícil, pero si me tenés que decir un tango, solo un tango. Sí, Garuga. Vos dijiste, te puedo decir 20 mil, pero sí, para jugar Garuga. Y la última. La última me gusta, pero no tanto. Claro. Si le tendrías que mandar ahora un beso a alguien, a una persona, ¿quién sería? Sería a mi vieja. A mi vieja porque es lo más grande que conoce en la vida. Y porque la está pasando un poquito ahí mal con estas cuestiones de la vida, cuando sos más veterano que se te va un amigo. Así que dentro de su fortaleza, está media ahí como abatida, así que le mando un beso a Lucy. Cucusa, te agradecemos enormemente. No, es un placer. Realmente, nos conocemos de antes. Y aparte como que siempre uno que se encuentra con alguien que está en la misma, o sea, en el sentimiento este del tango, que es tan fuerte y tan importante, viste que la música, estos sentimientos inmediatamente te amigan. Son muy fuertes estas cosas. Entonces, para mí es un placer estar hablando de tango. Y no solamente por el hecho de estar hablando de tango, sino por sentirse en la misma, tanto con vos, Amanda, como con el compañero. Así que... En el círculo. Y siempre lo mismo, viste, en serio, no me hago ni el Gandhi, pero lo que hablabas antes, de que somos realmente, nos está costando tanto, y por suerte hay cosas que van saliendo, viste, estas cosas de las peleas, viste, de las boludeces, músicos, bailarín, no, este mejor que el otro. Nada, no mensaje, pero está bueno que estemos ahí todos, todos en esta cuestión de sentirnos en la misma, bueno, sacarle partido, digo, que estemos en la misma de verdad. ¿Qué para adelante? Sí. Sí, viste, dentro del tango, como que hay subtangos, viste, hay subgéneros dentro del tango, viste. ¿Sabes que yo veo algo que, lo veo más en los músicos, que, lo veo desde la danza, ¿no? Los músicos por ahí, son más aleatorios, y van un poco más juntos, los bailarines son más individualistas, y vamos, siempre, viste, cada uno por su lado, y por ahí cuesta más armar algo, que por ahí se ve que en los músicos, debe haber cosas, los músicos me han dicho, no es tan así como vos pensás, pero se ve algo más de ir juntos, ¿no? Sí, te escucho porque el mundo que menos conozco, es el del baile, vamos a decir, ¿no? Siempre hay cosas que trascienden, o características que trascienden del bailarín, del músico, en todos los, vamos a decir, cantores, músicos, compositores, bailarín, en todo es bicho raro, en todo encontramos bicho raro, yo siempre a favor del cantor, lo veo al cantor siempre, a pesar de que hay personajes importantes, digo, de bicho raro, el cantor es como el más, el más bohemio, en líneas generales, si tengo que definirlo, el cantor es el más, hay cantores muy hinchabolas, ya sabemos, por eso te digo en todo, pero el cantor es como el más, me parece a mí todavía, sigue siendo el más lírico, el más bohemio, y bueno, nada, el mundo del baile no lo conozco tanto, conozco sí, trasciende así, ¿viste? las opiniones y eso, pero bueno, los músicos también, ¿qué sé yo? el músico es un perro verde también, ¿viste? es un tipo raro, el músico, no, yo siempre a la hora de juntarme con músicos, trato de juntarme con gente, que lo que yo entiendo que toque fenómeno, pero en mí, para armar una historia, tiene que ser tan importante que toque bien, como que sea un tipo, ¿viste? sin mucha vuelta, y al piso, como se baila, ¿viste? bueno, que la gente sea también así, ¿no? entonces ahí, valoro mucho con el músico también por eso, por lo que es como tipo. Bueno, gracias Kukusa, aprovecho para mandarle un abrazo grande a Caro y a Pasita, que son unas grandes fareras, yo empecé a venir el faro con ellas, así que, bueno, les mandamos un beso grande, y a ver cuando nos encontramos nuevamente. Sí, por favor, a Pasita, a Caro, y a Pasita, bueno, que es lo que pasa. Muchas gracias Kukusa por esta nota, gracias, aguante el paro. No es fácil. Con 20 abrines, me vine para el centro, mi debut fue en corrientes y maipú, del brazo de hombres juzgados, y con vento, así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida amistosa y sensiblera, y algunas veces me daba por cantar, cada vez tan ofresor. Un cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se pega a la vina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, gente rara, gente rara, que quilombo es el móvil, otro factura con mate, o el raje para el convoy, bailé en el viejo, ariente del parque, y en los dancings del viejo, le ando a nen, donde llegaban chicas mal, de casas bien, con esas otras chicas bien, de casas mal, con 20 abril, les me vine para el centro, mi debut fue en corriente, sin maipú, hoy han pasado los años, y no encuentro calor de hogar, amor, ni juventud. Cabaret, blanco, boludo. Pará que esta parte le voy a hacer triste, boludo, pará. Cabaret, y ahora no puedo hacer la tristeza. Cabaret, tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino caldo, cabaret, me dejó, un amor, en cada esquina, uno se espera la vida, pa' tomar el chocolate, otro fa' dura combate, o el raje. o el raje para el convoy. car, car,